En este mismo evento, Pepe Cautolén, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, habló de las propuestas de los aspirantes de este partido, que las hacen diferentes, afirmando que la población ya está harta de lo mismo, por lo cual invitó a la ciudadanía a seguir las redes sociales de los candidatos para así conocer más acerca de su trabajo. Muy bien, la verdad, muy contento de lo que se está viviendo en este municipio. Ustedes están viendo la cantidad de gente que se está sumando y creo que son propuestas muy diferentes y ya gente que está cansada de lo mismo. Sin duda alguna, porque los demás candidatos ni siquiera son de Coquitlan, Iscali. Que los vean a través de redes sociales y que los vean recorriendo el municipio, ahí se van a dar cuenta que es gente de trabajo.